Ya empieza la otra Pero las tres van a estar ahí Ya se sigue un momento Si la notada regresa y ya comienza a mover Y eso es una de las cosas que se ven Las cosas que se ven Esa va a ser la rotación de la novena No van a correrse, correrse No, corren hasta la pisada Porque los laterales son los que van a Los laterales son los que van a estar Ayudando a los laterales Ya tiene eso a la defensa, como va a trabajar Ya tiene eso, el lateral Ahora los comentarios es claro Si son los laterales Ya se van a pegar los laterales Y tienen delantero No, no, la total Se lo se mueve Vamos con la defensa Lo volante ¡Lote volante! Lo volante. Una delantera va a estar siempre arriba, una nomás. Y las otras van a alimentar ese delantero.